Realmente estamos muy motivados, el grupo está muy bien, lo sentimos muy bien, a los muchachos. Todos estamos muy metidos en lo que tiene que ver esta final, con una selección muy importante que ha hecho todo el mérito para llegar a estas instancias y que seguramente querrá contar también con la posibilidad de poder llegar a instancias finales, así que nos estamos preparando de la mejor manera. La verdad que estoy tan abocado a todo lo que tiene que ver el análisis nuestro y de la selección, que en estos momentos no estoy para disfrutar de nada, o sea, más allá de lo que tenga que ver con lo que le compete a la selección y a nuestro futuro rival. Así que bueno, solamente me interesa esa, pero por supuesto siempre los reconocimientos son buenos, así que lo más importante en estos momentos es estar metido donde tengo que estar metido. Yo creo que Paolo está muy bien, está muy metido como el resto de los muchachos en ir creciendo, logrando objetivos con la selección y la verdad que nosotros no estamos preocupados y no lo veo preocupado a él tampoco. Lo veo sí ocupándose como para él ir logrando su mejor forma. Estamos seguros de que él la va a ir logrando de a poco y hace un trabajo realmente muy importante, no solamente en todo el frente del ataque, para sus compañeros y yo creo que él está haciendo las cosas de la mejor manera o está intentando como el resto de los muchachos hacer las cosas de la mejor manera. Creo que esto es un compromiso de todos que tenemos con el país. Representar a un país requiere una gran responsabilidad. Trabajé en Perú un año y medio, los conozco, conozco al jugador peruano, conozco de su riqueza técnica, de su riqueza física, de sus cualidades. Y esto más que nada es ponernos de acuerdo entre todos de la capacidad que hay y que el jugador peruano tiene esencialmente. Perú, hola Ricardo, hola Juan, ¿cómo están? Una pregunta para... ¿Habéis estado en la conferencia?